Noticiario Digital El artista invitado Lo sentamos en la silla caliente de Sosobrita Music Radio Esto es Esto es Sosobrita Music Radio Bueno señores, seguimos con más de Sosobrita Music Radio Somos la noticia urbana Y la cosa se pone picante Los comentarios De la lengua más letal Del movimiento urbano de Capo Music Buenas noches mi gente De Capo Music, esto es Sosobrita Music Radio Mira Raimundo, vamos a darle Lectura a algo que está pasando Con el alfa, el jefe nuevamente Lo primero es informarle que por el título No se vayan a pensar De que esto es una noticia Repetida O usted está viendo la noticia que subimos vieja ahora No Es porque ya es una segunda vez ¿No verdad? Que pasa y la cosa se pone más tediosa Se pone más picante El alfa versus Rochi RD Nuevamente Chocan a nivel de las redes Y hay que dárselo como información a la gente Para que esté claro Así mismo Alfa versus Rochi Prácticamente líder del movimiento paralelo Al líder del otro movimiento Vamos a ponerlo así Del jefe récord Del jefe récord Mira, hoy El alfa hace un post Diciendo esto Oye lo que dice el alfa Del jefe al presidente Si, dice el alfa La vaina se fue lejos No lo han Notado Cada vez que abren la boca Se la callo El bobo será Peor Lo voy a hacer como En los viejos tiempos Voy a pegar cinco canciones De un fuetazo Esos Son hondureños Y salvadoreños Activos Con el voz Adiós Ahora vivo En la calculadora Dolores subió a 53 por 1 Ahora vive en la calculadora Porque están a 53 por 1 Dolores O sea el dólar subió a 53 por 1 Y ella está calculando Ya Esto es un fuetazo A la continuidad De Rochi Y el que Vía las redes Se están poniendo Se están diciendo Par de vainas Sobre todo porque Se está hablando En un momento determinado De presentaciones artísticas Exactamente Entonces Rochi le responde Dice Rochi Sabemos que tú eres El que más Caro toca Sí Pero sabemos Que en vivo Eres el más malo Ay Dios mío Los Boris Van forzados No hay forma De ayudarlo Esa gente Graban contigo Y le da vergüenza Publicarlo ¿Cómo? Ah no Pero le bajó duro Ahí oíte Cuando explote Cuando explote La guerra Más Voy a apretar Yo hasta donde Usted Quieran Únanse Todo El alcalde La máxima Mi hija Personal Rochi RD Esta foto La borro La borro Ahora Viene diciendo Como que Cuando explote La guerra Voy a apretar Hasta donde Ustedes quieran Un ansiador O sea Que cuando La guerra Parece que es tiradera Parece que Rochi Le va a tirar a él No sé Qué es lo que pasa No entendí esa parte Dice como que Un ansiador Hasta donde Ustedes puedan El alcalde Rochi Entonces voy a decirlo Es ahí Ahí Donde dice Que los Boris Le da vergüenza Publicarlo Hace un tiempo Cuestionábamos Que el alfa Grababa con los boricos Y los boricos Nunca publicaron Nada del alfa Si Pero hoy en día Los boricos Han publicado Cosas de Rochi Del alfa Si Incluso páginas Como Como cual Trajao Latino Si Ha publicado De Rochi Ha publicado Del alfa Del alfa Ha publicado Del alfa De Bulohba Y de Bulin Porque menciono Lo menciono yo Cuatro Independientemente Que la guerra Solo es Rochi Y alfa Porque Gracias al alfa Y gracias a Rochi Por otro lado Si La música urbana Se ha expandido Y a los demás Si Hablo de esto Vuelvo y te repito Porque antes El alfa grababa Con un boricua Y el alfa Subía Militaria Era real Y 15 posts Incluso en un momento Decían que El Instagram Era de Anuel Es sacarle la cuenta Con lo de Anuel Que subió Foto y video Foto y video Y Anuel nunca hizo nada Un estado Recuerdo que Entre todas las cosas Sacó un estado Por la presión Que empezamos a atacar Que comenzaron a atacar Los medios Empezamos nosotros Entonces lo subió Y ya Entonces Que pasa Pero hoy en día Los altistas Están subiendo Lo están subiendo Quiero Quiero corregirle Ese ching a Rochi Lo están subiendo a él Incluso muchos boricuas Están hablando de Rochi Se la han dado a Rochi Y panameños Se la dio ¿Tú me entiendes? Incluso páginas Que no subían nada De dominicanos Están subiendo cosas De dominicanos Claro La guerra de ellos dos Es fuerte Rochi en RD Está controlando Normal No voy a hablar mentira En RD La vaina es Rochi El alfa para poder Salir airoso Con ese comentario Mismo que hizo Tienen que hacer Como él hacía antes Que pegaba cinco Normal Si pega cinco Como está ahora mismo Rochi tiene cuatro pegados Ahora mismo Cinco, cinco No Rochi tiene cuatro Matando ahora mismo Sí Si pega Cinco Entonces Ahí va a haber que hablar Con usted Claro Pero que sean cinco Vainas ¿Tú me entiendes? No cinco vainas Para que lo consuman Allá arriba En la high Los blanquitos Los popis No, 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 no Cinco temas Que lo consuman Arriba y abajo Porque independientemente De que Rochi Sea guaguaguay Y tú puedas decir Cualquier cosa Pero arriba también Lo consumen Claro Lo consumen Y lo compran Y todo Lo están consumiendo Entonces Vamos a ver Entonces ¿Qué pasa? Realmente Saqué eso a colación Porque el género Gracias a Rochi Y vuelvo y digo Gracias al Alfa Y a los demás Hay muchos que han sumado Ya está a otro nivel Sí Eso está diciendo Que no Que a mí ya no me están subiendo Los boricuas Ahí no estoy con Rochi No, hace rato Porque ya lo están subiendo Eso pasó Y dicen O sea Suponiendo en Puerto Rico Ese argumento Ese argumento pasó Ahora que Rochi En RD Sea el número uno Sí Alfa está el número dos Sí Pero Fuera de RD Alfa está el número uno Sí Por mucho De los demás No, y los números No Y los demás Y los demás Tú sabes que Si me gustaría Que entiendan Porque el Alfa sabe Que es un negocio Y Rochi también inteligente Una cercanía Vamos a aprender algo Que podría ser mucho más beneficioso Beneficioso para los dos El mismo Alfa Que está aprendiendo bastante De lo boricua Tiene que entender Que en un momento determinado Lo que más se tiraban Eran El Rey Don Omar Y Yankee Y Yankee El jefe En ese momento Sí Y qué hicieron al final Colaboraron Colaboraron juntos Tiraron uno Dos temas Hicieron gira Junto por el mundo Los dos ganan Y ganaron todos Porque ganaron Cuando se estaban tirando Pero más ganaron Cuando hicieron el tema juntos Y mucho más Recogieron todo Cuando hicieron su gira juntos Recuérdate que el Alfa Viene de una tiradera De una riña Con otro artista Que duró varios años Y el público pidió muchas veces Que colaboraran Nunca colaboraran Se perdió su oportunidad Entonces Ahora que el Alfa El líder de un movimiento Como él se dice y se llama Y yo no digo que no Porque a nivel de número El líder Entonces Rochi Tiene un movimiento Que ha creado El movimiento paralelo Lo logró Lo logró No lo logró En rap Como él quiso Una vez nos lo dijo Que iba a meter 70 raperos ¿Te acuerdas? En su primera entrevista Que fue con nosotros Pero lo logró Con Dembow Pegó muchos artistas Rochi La verdad hay que decir Lo ha sumado mucho Entonces Tú eres el alcalde Tú eres el jefe De tu movimiento De lo que tú has creado De la nueva Tú eres la vaina Entonces Alfa Es el jefe De su movimiento Entonces ¿Por qué no ponen un ejemplo? Claro Para que no pase Cuando el alfa Se estaba matando Con el otro Que se metió Lírico Que se metió CX Que se metió Lirocha Que se metió Era como un 3 para 3 No recuerdo bien Y nunca ninguno colaboraba Cuando viniera a colaborar Ya no había tiempo Ya no era Aunque la del alfa No se dio Pero cuando viniera a colaborar Ya no había tiempo Entonces En este momento Sería un buen ejemplo Y beneficioso para los dos Sorprender un ejemplo Con un tema ahora en diciembre Alfa Featuring Rochi O viceversa Rochi Featuring el alfa Tú te imaginas Un dembow picante Muy duro O un ra El alfa se metió en un ra Un ejemplo Tú te pones un ejemplo En el agua que ellos quieran Una sorpresa Pan ¿Qué pasa? Mataría Mataría Entonces la gente Wow Sí Porque eso es lo que la gente quiere Colaboraciones La gente no tiene eso La gente De eso de que de enemitar real No La gente le gusta Ver los artistas tirándose Que te digan la vaina Pero que a la hora de la vuelta Colaboren Normal Esto lo voy a poner un ejemplo Pero mira Mira Rochi y el Fote Que se vivían matando Dos tiraderas Dos series de tiraderas Normal Y yo Y el mejor Hicieron Panajuda Panajuda O Panafalto Sí Panafalto Loco El tema súper duro Los números muy buenos En cuanto a A las plataformas A YouTube también Y han sacado mucho más Han hecho fiestas juntos Y todo eso O sea Al final Le vale más Y la gente Yo veo Muchos más comentarios positivos En esta colaboración En cuanto a la plataforma de YouTube Cuando uno entra Que comentario negativo Exactamente Y la música son los números La música son los números Normal Esto es colaborar Un ejemplo Rochi está sonando Ponte que Rochi está sonando Ahora mi mito En qué país Te voy a poner En Chile Un ejemplo Ecuador No Un país que no Ya me he mencionado Ecuador Sí Están matando a Rochi Tres temas metidos en Ecuador Ajá Pero cuando ven a ver Alfa está sonando En Suiza Sí Colaboran Ya tu música Se va a exportar Para Ecuador Alfa Sí Y la tuya Rochi Se va a exportar Para Suiza Ajá Entonces vamos a ganar todo Como debe ser Son números Unión Vamos a calentar las redes Si hay muchas cosas Que yo sé Que pasan Fuera Del aire Pero el público También quiere unión Colaboración Y esto hace que crezca el género Que crezcan ellos Individuales Y también crezcan La evolución de nosotros Claro Así que vamos a continuar Con más de sus Sobritas Music Radio Claro Y me gustaría llamar Públicamente Al Alfa y Arrocha Una colaboración Vamos a dejar eso Desde los pleitos Y llevarlo al rencor real La música Es negocio Es hacer números Y dinero Así que continuamos Claro que sí señores Dígame que usted Piensa sobre este comentario De la lengua más letal De la música urbana De Capo Music Tiene que haber unión El Alfa Rochi Dígan ustedes Déjamelo ahí En los comentarios Por favor Seguimos con más De Sobritas Music Radio Somos la noticia urbana El jangueo Navideño La radio 247fm.com Tu emisora La The Music TV El mundo del entretenimiento En la palma de tus manos Noticiario digital Él se llama Mucho Tu emisora C pela skies La guerra O La guerra Fe